Hola, muy buenos días. Le llamo de la casa de concesionarios de la firma... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Es referente a un vehículo que ha adquirido de nuestra casa, en Cuenca. Vale, le quisiéramos hacerle algunas preguntas referentes, digamos, a cómo ha sido, digamos, recibido el vehículo para usted, si tiene algún tipo de... No, no tengo ningún problema. Una pregunta que le quiero hacer. Referente, digamos, a la primera vez que cogió usted el coche, ¿de verdad que ya usted con el coche o no? Es que no me entiendo bien. A ver, de verdad, repetí la pregunta. No, no se preocupe. Me refiero a que usted cuando compró el coche... Sí. ...no sé qué modelo tenía usted anterior, porque desconozco cuáles son los modelos anteriores que tenía. No, no tenía ningún Sea León. No tenía usted ningún Sea León, ¿no? No. Entonces, cuando usted se monta en el coche, digamos, la adaptación, digamos, como manejo, ¿cómo lo ve? Pues, no sé, era algo como coche nuevo... Entonces, por supuesto, con lo que es en sí, ¿no? Sí. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Sí, por ejemplo. Si usted dice, por ejemplo, que el vehículo ha tenido, digamos, este tipo de movimientos en estos dos últimos meses, ¿de verdad que ya cuando usted está, digamos, en el coche o normalmente en esos dos meses estaba ya, digamos, con una creación independiente justificada con el rodamiento? No, ya estaba, yo siempre hacía esos proyectos normalmente. Sí, pero aquí, por supuesto, con lo que es, como me ha dicho antes, en base 6, ¿no? Sí. Sí. ¿Y por qué base 6? ¿En qué sentido? ¿Por qué? No sé, pues porque es así. En base 6, ¿a qué te refieres? Claro, es lo que le iba a decir. El coche tiene una base 6, que es la base 6 europea, donde los rodamientos, digamos, él tiene una captación de memoria, el vehículo, de saber si va por lugares, digamos, un poquito rocosos, o si va, digamos, por veranías o va por autopistas, que es Alquitrán. Esa memoria muscular que lleva, digamos, el vehículo. Sí, de las suspensiones y demás. De las suspensiones, correcto, quedan almacenadas en un disco duro que están creadas con una dependencia, digamos, generalizada por parte, digamos, de ciertos sistemas que puedan estar operativos en KSB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se está creando, digamos, también un, digamos, estudio en general a nivel de lo que es la casa para que podamos rendir, digamos, una creación más base de la. Situación de tal, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta exacta, digamos, para ustedes, que son clientes de este coche, ¿verdad que ya con el coche o no? Sí. Sí, ¿y por qué? Porque mi trayecto por donde paso, pues es lo que te digo. No, pero no le estoy preguntando por el trayecto. Es que está usted encabezonado con el trayecto. No, no lo llevo a entender, no sé. Vamos a ver, si usted hace el coche y dice que hace el uso de autovía, ¿verdad que ya con autovías o normalmente... está con una creación independiente que puede estar justificada, digamos, con una base 6? Sí. ¿Y en qué sentido? Yo no sé, no lo llevo a entender. Pero me refiero, es decir, la pregunta es muy sencilla porque el coche, digamos, la memoria la tiene almacenada en el Chez Control que lleva. Sí, lo tiene almacenado. Eso, pero le digo que si da aquí tú con la amortiguación, ¿sí o no? Sí. ¿Sí qué? Sí que la verdad es... No lo entiendo, vamos a ver, es que si... para mí eso... No, pero digo que si venga aquí ya usted ya con el coche cuando lo compró. Que si vengo ya... Que si venga aquí ya cuando ya usted lo compró o anteriormente ya estaba gestionada, digamos, la amortiguación. Ah, eso no lo sé. Claro, por eso. Es que esa era la pregunta, claro. Eso no lo sé. Y entonces, depende de lo que me conteste usted, es lo que nosotros ponemos en la ficha. Por eso le estaba preguntando, que si da aquí tú... No, eso no lo sé. Le voy a pasar un momentito de tamanas, un momentito, con el jefe de ventas. Vale, gracias. Le paso un momentito. Bueno, que sí, Congo, una bromita fresquita, muy rica, Adisiro. Se cago en su... Venga, feliz año. Gracias. Diego, ¿cómo estamos, hombre? Que si ya aquí tú. Que si ya aquí tú, claro que sí, un de aquí tú ahí fresquito, muy rico. Que te está gastando tu amiguete, que dice que está en una buena con el coche. Ya era cuando lo pillas, ya aquí tú este. Venga, Diego, un abrazo a los dos. Adiós. Chao, 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 chao. Cuidado con el de aquí tú, fresquito, rico. Sí. Pues muy buenos días. Le llamo de aquí de Jaén, del Obispado Eclesiástico. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Hablas con un sacerdote, soy don Pablo, referente a una documentación que me acaban de aportar. ¿Dónde vas a contraer matrimonio? Sí. Sí, bueno, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien. Estás preparando... Estás preparando los últimos momentos, ¿verdad? Bueno, qué bonita la sensación de llegar a la casa de Dios y encontrarte verdaderamente con ese calor tan especial que va a ser ese día, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, mucha emoción y... ¿Qué tiempo lleváis? Diez años, llevamos ya. Bueno, y hay una decisión. Llega un momento que hay una decisión donde dices, esta es la persona que quiero contraer con ella el matrimonio y que quiero hacer el camino, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Eres cristiana? Sí. Es importante. La verdad que sí. Es importante. ¿Habéis pensado en planificación familiar? ¿Vais a querer tener niños? Sí, claro. Sí, hay que tener... Hay un matrimonio. A mí me gustaría ser madre y es igual, está deseando también y sí, la verdad que sí. Por favor, con respeto, poco a poco, dile, Enrique, que se espere, que tranquilo, que cuando tengas que pararle porque le veas así un poquito con furor, tranquilo, Enrique, no hace falta que le digas otra frase, con que le digas tranquilo, Enrique, poco a poco. Sí, gracias. Veo que tienes aquí los padrinos, que van a ser don Francisco y don Enrique, que van a ser la madrina, ¿verdad? Y mi padre y mi suegra. ¿Qué tal tu suegra? ¿Qué tal es? ¿Bien o no? Una persona muy buena. Muy buena. Luego cambian, ¿eh? Cambian luego, ¿eh? Luego cambian. Hay algunas suegras que cambian y algunos suegros que cambian, pero bueno, yo te veo muy equilibrada, te veo una persona de más. Yo creo que amo a ver mi suegra. Hombre, su padre y mis padres siempre nos han ayudado en todo lo que he hecho. Sí, sí, nada. La verdad es que se están portando muy bien. Ya, sí. Y luego lo que hay que mantener es un equilibrio. Venga, vamos. Ya, sí, todo esto lo dices. Si lo dicen todos esto, ¿eh? No, que luego hay que mantener un equilibrio entre nuestra casa propia y con ellos. Cuidado con tanta visita los domingos, que sí, vamos a comer a casa de mis padres, que sí. Cuidado con todo eso. Cuidado con las visitas largas, que no se queden mucho tiempo los sudoros en casa, que no empiecen a opinar sobre la decoración. Es que aquí podríais poner esto. Cuidado con todas cosas. Cuidado, cuidado, cuidado con todas las cosas. Vosotros sois los que tenéis que hacer vuestra intimidad y vuestra historia. Bueno, vamos a, primeramente, a felicitar a Dios y vamos a limpiar un poquito los pecados que pueda haber por ahí. ¿De acuerdo? Vamos a rezar a un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos. En los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdón, perdón, es que estoy, estoy, me pilla entre viaje. ¿Cómo en viaje? Sí, es que estoy en el coche y la verdad que... No te preocupes, no, terminamos ya, sí, terminamos ya. Dios te salve, María, y el aire de gracia. Gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, eres encantadora, simpaticísima y te paso un momentito y felicidades, que eres encantadora. ¿En santa? ¿Quién es? Soy yo, que hago una broma de la radio, que has caído. Ay, mi abrillita, ¿verdad? Es que no me lo creo. Escucha, fue en santa, cariño. Os deseo la mayor felicidad. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. Soy el padre Montalvo y escucha, felicidades y sé que sois una parejita muy especial y desde aquí os mandamos un besito, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Venga, adiós, bonita. Chao, chao, chao. ¿Centro de salud? Buongia, cariño. ¿Cómo estás, querida suegra? Pásame con mi novio. Soy Paulo. Se ha equivocado usted, eh. Esto es un centro de salud. Ya, pero que está mi novio por ahí. ¿Quién? Pedro, que está mi novio. ¿Cómo dices? Que yo soy Paulo de Brasil. Soy brasileño y es que ha estado aquí en el mes de agosto. Ha estado un señor que trabaja ahí, que es mi novio, que se ha enamorado de mí. No, se ha equivocado usted, ¿eh? Se ha equivocado usted. Esto es un centro sanitario. Que se ha equivocado usted. Vuelva a marcar. Usted es Luisa. Luisa. Buongia, cariño mío. ¿Cómo estás? Que soy Paulo. ¿Qué? Paulo, el brasileño. ¿Cómo estás, mi vida? Eh, no, no sé cuál dice usted qué es. Paulo, Paulo, el brasileño. Pásame con mi novio. ¿Qué novio? Mi novio, cariño, que tú eres mi cuñada. Bueno. ¿Qué pasa? Cariño mío, ¿cómo estás, querida suegra? ¿Qué? Que ¿cómo estás, vos? Ah, no, ya, ya, porra. ¿Vuelve? Buongia. Sí. Cariño, que soy Paulo, mi vida. ¿Cómo estás? Eh, está confundido, ¿eh? Oye. Sí. Que soy Paulo, cariño brasileño. Esto es una tienda de cerámica. ¿Cómo estás, mi vida? Que llevo mucho tiempo llamándote. Cariño. ¿Qué? ¿Estás confundido? Que soy Paulo, mi vida, el brasileño, tu novio. Escucha, que tú no tienes una cerámica. Que tú no tienes un hombre. Mira a ver si está mi novio por ahí. Eres Pedro. Estás confundido, ¿eh? Mira a ver si está mi novio. En la fábrica. Pero, ¿para quién llamas, eh? Yo llamo desde Brasil. Es que ha estado aquí un hombre que ha estado enamorado de mí. Y fui para España. Pero, ¿qué está confundido? ¿Tú quién eres? Tú eres Carlos. ¿Qué Carlos? ¿Quién es Carlos? Que valga. ¿Quién está con vosotros ahí en la fábrica? Aquí no hay ninguna fábrica. Esto es una tienda. ¿Hay una tienda? Que esto es una tienda, no una fábrica. Estás confundido. Vale. ¿Qué tal estás, mi vida? Pero, ¿qué me estás contando? Que, ¿qué tal estás, mi vida? Pero, ¿qué vida? La tuya. Que, ¿qué tal estás, cariño mío? Que tengo ganas de verte. Pero, ¿tú estás tanto? ¿Qué te vas a hacer? Sí. Buongía, ¿cómo estás, querida suegra? Que soy Paulo, el brasileño. Eh, creo que está confundido. Buongía, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Está confundido. Es que hablo un poco español. Soy brasileño. Sí, pero es que creo que aquí se ha confundido. Vamos a ver. Es que he conocido un hombre que ha estado aquí en Brasil. Ha estado vacaciones en el mes de agosto aquí en Salvador de Bahía, en Brasil. Y voy para allá. Entonces, el amado me ha dicho que llamara a la casa, que estaba Teresa. ¿Qué es usted? ¿Qué tal? Está encantada conocerla. Yo no soy Teresa. Es usted una persona maravillosa y muy contenta de verla. Dígame. ¿Qué se ha cortado? ¿Qué tal estás? ¿Qué quiere usted? ¿A dónde llama? Soy brasileño. Es que he conocido un hombre que ha estado aquí de vacaciones y voy a verla a España ahora. Y es que le acabo de... Mire, déjame de esos cuentos. No quiero saber nada, ¿eh? Yo soy una señora, así que por favor, olvídenme. No, pero pásenme con mi novio que se acaba de poner. No, pero usted está loco. Venga ya, hombre. Pero señora, que se ha puesto mi novio. Pero ¿qué dice? Pero que la persona que se ha puesto es mi enamorado. Pásenme con él, por favor. Ande, venga ya, hombre. Hombre, por favor, pásenme con mi novio. Cariño mío, mi vida. Oiga, te voy a decir una cosa. Mi cariño no, yo no le conozco a usted de nada. Pero cariño mío, mi vida. Es igual que está la nariz. Cariño. Sí, tu padre. Cariño, mi vida. Oiga, querida cuñada, ¿cómo estás? Pásame con mi novio. ¿A quién llama? Vamos a ver, soy Paulo, el brasileño. Pásame con mi novio, cariño. Vamos a ver, yo creo que saqué un fundido de número, ¿eh? Vamos a ver, llamo desde Brasil porque mi novio es... ¿Qué llama desde Brasil? Que es español. Buen día, cariño, ¿dónde te metes, mi vida? Oye, mi vida, que aquí estás equivocado, que aquí no hay ningún cariño. Cariño mío, que escuche una cosa, que no entiendo bien español, mi vida. Es que está la mujer esta que no sé por qué se pone por medio. ¿Diga? Buen día. Pásame con mi novio, cariño, que estoy intentando hablar con él posible. Es que en este momento no está, hijo mío. Cariño mío, que soy Paulo, el brasileño, mi vida. Ay, mucho gusto, Pablo. ¿Qué tal estás, cariño? Yo perfectamente, ¿y tú qué tal? Estoy tan enamorado de mi amor. Oh, qué bonito ese amor. Es tan gustoso, tan maravilloso, tiene una mandioca tan bonita. ¿Qué tal estás, cariño? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. Tengo ganas de verte, tengo ganas de llegar a España para verte, para abrazarte, porque eres una cuñada maravillosa. Ay, muchas gracias, cuñado. Yo también te quiero a ti. Es maravilloso haber encontrado esta familia tan maravillosa. Ay, qué alegría. Cuando vengas vamos a hacer una comida familiar, vamos, que se caga la perra. Ay, me encanta mi vida, que seas así tan animada. Quiero que, quiero, tengo ganas de verte. ¿Quieres que te lleve un mulatito, amigo mío, para allá? No, no, eso da igual. No quieres, no, mi vida. No, págame el viaje y me voy allí de vacaciones y ya. ¿Te gustaría estar aquí conmigo en Brasil? Hombre, pues claro. Tengo tantos amigos. Los brasileños tostaditos que son muy latitos, tan guapos. Con esos cuerpos que tenemos aquí en Brasil, tan fibrosos. Tu hermano me encanta como me besa. Ay, qué bien. Me da unos besos en el cuello, debajo de la oreja. Luego, sobre todo, es muy cariñoso por la noche cuando dormimos, porque me hace unas conversaciones, me cuenta cosas de allí, de la mancha. Sí. Me dice, me habla de la vendimia, me habla de todo eso. Claro, claro, claro. Claro, te tenías que haber venido estos días que hemos estado vendimiendo. Y así te había dado el sol de aquí, castellano. Así sabías lo que da el sol este, ¿no? El brasileño. ¿Sabes lo que pasa, cariño? Que en Brasil es que vivimos tan bien. En la playa, todo el día tumbado. Todo el día, todo el día con el amor encima. Ay, qué bien. Sabes que somos unas personas con mucho fuego. Claro, claro. Ay, qué vida más maravillosa, ¿eh? Ay, cariño, eres tan querida para mí. Eres mi cuñada preferida. Escucha una cosa, mi vida. Te voy a cantar una canción, ¿vale? Venga. Mira, te voy a cantar una canción. Medio segundo que me tengo que ir. Ya lo sé, cariño, que estás muy ocupada. Mira, me voy a cantar. Oh, mi querida cuñada, yo quiero que tú seas testigo del amor de tu hermano conmigo, con vosotros, yo quiero que todos me veáis en casa con el vestido de luces de aquí del carnaval. Es tan cariñoso tu hermano. Qué besos. Hay veces que me besa demasiado, ¿eh? Sí. Y me rasca la espalda, lo sabes. Madre mía, madre mía, qué locura. Qué locura, por Dios. Eres tan cariñosa, mi vida. Bueno, mi rey, que me voy, que estoy haciendo muchas cosas. Ay, que tienes muchas cosas. Me alegra un ratito a la mañana, ¿vale? Que te quiero, mi vida. Te mando un beso muy fuerte desde Brasil. Un beso, rey. Abre todas tus portas a tu corazón, mi vida. Chao, chao, mi amor. Chao, muy obrigado. Chao, chao.